no ven a la virgen del carmen día 5 por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de conyección para todos los días dios mío y señor mío postrado delante de vuestra majestad soberana con todo mi ser con toda mi alma y todo mi corazón te adoro confieso bendigo al agua y glorificó a ti te reconozco por mi dios y mi señor en ti creo en ti espero y en ti confío me hace perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor a ti amo sobre todas las cosas a ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados de todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón pésame dios mío de haberte ofendido por ser tú quien eres propongo firmemente ayudado con tu divina gracia nunca más pecar apartarme de las ocasiones de ofenderte confesarme cumplir la penitencia y procurar en todo servirte y agradarte perdóname señor para que con alma limpia y pura alabe a la santísima virgen madre vuestra y señora mía que alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma amén o virgen maría madre de dios y madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario por lo que su divina majestad engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados la enmienda de mi vida la salvación de mi alma el remedio de mis necesidades el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo señora para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saludo una y mil veces diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén quinto día con quietud y paz viva siempre en el santo servicio de dios o virgen del carmen maría santísima que para defender a los carmelitas tus hijos cuando se intentaba extinguir la sagrada religión del carmen mostrando siempre el amor y singular predilección con que los amparas mandaste al sumo pontífice honorio tercero lo recibiese benignamente y confirmase su instituto dándole por señal de que esta era tu voluntad y la de tu divino hijo la repentina muerte de dos que especialmente la contradecían te ruego señora me defiendas de todos mis enemigos de alma y cuerpo para que con quietud y paz viva siempre en el santo servicio de dios y tuyo así señora te lo suplico humildemente diciendo dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén pedir la gracia particular que desea conseguir en esta novena oración final para todos los días virgen santísima del carmen yo deseo que todos sin excepción se cobijan bajo la sombra protectora de tu santo escapulario que todos estén unidos a ti madre mía por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia o hermosura del carmelo míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección te recomiendo las necesidades de nuestro santísimo padre el papa y las de la iglesia católica nuestra madre así como las de mi nación y las de todo el mundo las mías propias y las de mis parientes y amigos mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y sismáticos como ofenden a tu divino hijo ya tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen madre mía como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad así sea virgen del carmen ruega por nosotros